Estamos armando el ruido El sonido de toda mi gente El que se escucha en carro, si en antro Estos son los príncipes de la cumbia Barrio Latino No siento las piernas de tanto bailar Está a punto de darme un derrame cerebral Pero no me importa, yo quiero gozar Y es que siento rico, pégate más Pégate, pégate, pégate más Pero conmigo no en la cabeza Pégate, pégate, pégate más Barrio Latino siente explotar Pégate, pégate, pégate más Pero conmigo no en la cabeza Pégate, pégate, pégate más Barrio Latino siente explotar Estamos tocando, música caliente Con este rolón, baila San Vicente No quiero baladas, tampoco las teñas Pues con este ritmo, me suelto las leñas No siento las piernas de tanto bailar Está a punto de darme un derrame cerebral Pero no me importa, yo quiero gozar Es que siento rico, pégate más Pégate, pégate, pégate más Pero conmigo no en la cabeza Pégate, pégate, pégate más Con barrio latino sientes flotar Pégate, pégate, pégate más Pero conmigo no en la cabeza Pégate, pégate, pégate más Con barrio latino sientes flotar Pégate, pégate más Pégate, pégate, pégate más Pero conmigo no en la cabeza Pégate, pégate, pégate más Con barrio latino sientes flotar Pégate, pégate, pégate más Pero conmigo no en la cabeza Pégate, pégate, pégate más Como Relatino sientes flotar Pégate, pégate, pégate más Pero conmigo no es la cabeza Pégate, pégate, pégate más Como Relatino sientes flotar Pégate, pégate, pégate más Pero conmigo no es la cabeza Pégate, pégate, pégate más Para Relatino sientes flotar Pégate, pégate, pégate más Gracias.